Música Con motivo del 99 aniversario de la revolución mexicana se realizó un acto cívico en la esplanada del ayuntamiento de Nanchital, Veracruz en el cual estuvo presente como primera autoridad la alcaldesa María Esther Rico Martínez en compañía de su cuerpo edilicio y público en general en donde recordaron esta fecha tan importante para el país Música Para TBS Noticias TVSureste.com Gisejiro Gisejiro